Sobre esta extensión de terreno de más de 6.200 metros cuadrados se alzará el nuevo polideportivo de Malilla. Hoy la alcaldesa de Valencia ha visitado estas obras que permitirán la degeneración urbana del barrio. Está previsto su apertura al público en otoño. La mejora de toda esta zona y la recapitalización de los propietarios de las fincas. Esta nueva dotación pública contará con pabellón, campo de fútbol 7, piscinas y una dotación económica de casi 10 millones de euros a cuenta del plan confianza de la Generalitat. Va a tener la piscina cubierta, piscina de 25 metros de 8 calles y la piscina de chapoteo. El campo de fútbol 7, una sala de cardio y musculación, la sala de spinning, la pista de pádel, la sala polivalente, la zona de vestuarios. Todo lo que hacemos se plantea desde la calidad y la excelencia. No entendemos otra manera de hacer las cosas. En el caso de Valencia son 78 los proyectos que estamos o vamos a llevar a cabo con un importe total de más de 163 millones de euros y tengo la satisfacción de decir que 13 de esos proyectos son para cultura o para deporte, porque así la alcaldesa lo ha considerado. Esta infraestructura se sumará a más de un centenar de las ya repartidas por todos los barrios de la ciudad. Una apuesta que, como ha destacado la primera edil, ha influido decisivamente en la elección de Valencia como capital europea del deporte 2011 y referente internacional del mundo en esta materia.